Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez, te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. Dulce Mendoza, una niña de 12 años de edad, fue detenida por la Policía Municipal de León y ahora se encuentra desaparecida. La menor fue llevada a Cepol, ahí pasó la noche, pero desapareció cuando salió. Fue el sábado 16 de octubre de este año la última vez en que la familia de Dulce Melisa Mendoza Ramírez estuvo con ella. La familia de Dulce tenía que pagar una multa por la presunta falta que cometió, falta o delito que desconocen los padres de familia, porque aunque preguntaron en Cepol el motivo por el que fue detenida, los funcionarios explicaron que se debió a que su amiga portaba un cuchillo. 10 personas de diversidad sexual demandaron al Congreso local al considerar un acto de discriminación que iniciativas de la ley tengan un trato diferente cuando se trata de dotar de derechos a la comunidad LGBT. Juan Pablo Delgado, director de Amicus, asociación que lidera la demanda, explicó que tras un análisis de las iniciativas desde febrero de este año hasta noviembre, se percataron del trato diferenciado. Este amparo alega también omisión legislativa ante la falta de regulación del proceso, es decir, no existe actualmente un calendario que obligue a los diputados a darle trámite a las iniciativas con un periodo establecido. Amicus inició con una investigación relacionada con el ciclo de vida de las iniciativas de ley en el Congreso del Estado, una investigación que continuamos hasta aproximadamente agosto-septiembre de este año y que nos dio la oportunidad de darnos cuenta del trato diferenciado que dentro del Congreso se le da a las iniciativas que tienen que ver con nuestros derechos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato mandó sus observaciones al Congreso local a la iniciativa sobre el matrimonio igualitario en el Estado. Es decir, está de acuerdo en que se permita que dos personas del mismo sexo se puedan casar en Guanajuato. Los argumentos plasmados en un documento enviado a la Comisión de Gobierno y puntos constitucionales forman parte del proceso de análisis de la iniciativa presentada por el Partido Verde para reformar el Código Civil. El documento se basa totalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en 2010 ponderó que deben posibilitarse extender el matrimonio a personas del mismo sexo al reconocerles los mismos derechos. Estoy señalando que la Procuraduría está de acuerdo en que se modifique o se legisle a efecto de que se permita el matrimonio igualitario en el Estado de Guanajuato en aras de lograr esta igualdad. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio zonafranca.mx y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vanilla Jaramillo. ¡Gracias!